Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Como vieron el título, hoy tengo el top 10 de los hombres que no nos gustan a las mujeres. Así que quédate hasta el final para ver si tú eres uno de ellos. ¡No te muevas! Estuve hablando con unas amigas y llegamos a la conclusión que son 10 tipos de hombres que a nosotros las mujeres no nos gusta para nada. Nosotros huimos de estos 10 tipos de hombres. El primero que encontramos fue el mentiroso. No hay nada más feo y terrible que un hombre mentiroso o que simplemente exagere quién es. No sé si a ustedes les haya pasado que llegue un tipo, bueno, que sinceramente no tiene necesidad de decir tanta mentira o como dice uno aquí en la costa, embuste para caerle bien a uno y empieza a decir una cantidad de mentiras y de mentiras que hasta a él se le olvida todo lo que dice. Una cosita que es muy importante para ustedes los hombres es que nosotros las mujeres tenemos una memoria intachable. Así que cada cosa que ustedes digan nosotros nos acordamos inmediatamente y lo cotejamos con nuevas informaciones que ustedes nos van dando. Así que es muy fácil que un mentiroso caiga. Top número 2. El hombre hambre canina. Sí, como lo escuchan, hambre canina. Hay hombres que normalmente tiran los perros, dicen el cuento o coquetean, que eso es normal y está bien. Pero hay unos hombres que no se miden o no entienden esa delgada línea entre ser coqueto a mostrar un hambre desmedida que nosotros las mujeres nos sentimos súper aludidas y fastidiadas con ello. O sea, nada que ver. Top número 3. El hombre flojo. No hay cosa más desastrosa que un tipo flojo. Mira, eso es horrible, eso no es para nada sexy, eso está mandado a recoger. Es imposible que un hombre de cierta edad no esté haciendo algo, esté dedicándose a algo, emprendiendo algo, pensando en algo y si no tiene algún emprendimiento propio, búsquelo. Pero, o sea, que esté en su casa flojeando todos los días o jugando play o simplemente en Facebook o en Instagram, por favor, eso sí no. Top número 4. El hombre inestable. Mira, eso de que estén diciendo una cosa hoy, otra cosa mañana, de verdad que está mandado a recoger. A uno de mujer le gusta la estabilidad. Y si un hombre dice algo que lo cumpla, si dice yo voy a ser abogado, yo voy a estudiar, yo voy a salir a buscar trabajo, yo no sé, algo, o sea, cúmplalo. No es que, es que no pude, es que me desanimé. O sea, esas inestabilidades están mandadas a recoger. A nosotros no nos gusta un tipo inestable, así que pendiente de eso si tú eres inestable. El hombre anticaballero. No sé en qué momento de la historia sacaron a todos los caballeros y los mandaron, no sé, para qué planeta y dejaron a muchos anticaballeros que lo que más hay en este momento son los anticaballeros. A nosotras las mujeres nos gusta un hombre que sea muy caballerosos, que nos abra la puerta, que nos ceda el paso, que si estamos conduciendo no nos cierre o que simplemente le ceda la silla a una señora. Pero ahorita mismo no encontramos muchos de esos. Así que para nosotros es muy importante encontrar un hombre que sea caballero. Es una regla fundamental cuando un hombre quiere acercarse a una mujer con unas intenciones un poco románticas. Porque si son amigos, a mí, bueno, que sea caballero un amigo o no, o sea, ahí depende si me siento cómoda o no. Pero cuando se trata ya de una relación sentimental es muy necesario que el hombre sea caballeroso. Anteriormente cuando invitaban a una chica a comer o al cine o a hacer algún plan, pues obviamente el tipo o el hombre invitaba a la mujer y la llevaba a estos planes. Ahorita mismo no. Ahora es que tú pagas tu parte, yo pago la mía y punto final. ¿Dónde están esos tipos caballeros que invitaban a las mujeres, que le daban flores, que le cedían el puesto? Nosotros somos, como les dije, un detector de anticaballeros y de esos huimos totalmente. Top número 6. El hombre celoso. Mira, es normal que uno de esposa o de novia, su esposo o novio sea celoso o tenga, digamos, que ciertos matices o haya escenas de celo. Incluso se ve de mujeres hacia los hombres, es normal. Pero tener una amistad o un amigo o, digamos, esta persona que le está cayendo a uno, que sea celoso. O sea, si ni siquiera son novio ni esposo, nada de eso. O sea, por favor, o sea, eso está mandado a recoger. Eso para nada nos gusta a nosotros las mujeres. Eso nos hace huir. Porque imagínate, si así es de solamente enamorado o simplemente es como que tirando el lance, ya es celoso. Ahora imagínate de esposo, de novio, o sea, eso no nos gusta para nada. El celoso siempre anda preguntando con quién estabas hablando, porque estás conectada hasta tal hora en WhatsApp. O sea, una cantidad de cosas que uno va preguntándose. O sea, ¿de verdad me estás preguntando eso si solamente somos amigos? O sea, ¿qué te pasa? Eso no nos gusta. Así que ojo con los celos. Top número 7. El fácilón. Hay unos hombres, hay unos hermosos hombres que no les gusta, o sea, ni siquiera pensar en cómo conquistar a una chica. Mira, creen que con un mensajito de WhatsApp o con un emoticón de esos caritas de corazoncito en los ojos, creen que con eso ya la van a conquistar. Mira, hay muchas mujeres que coinciden conmigo que eso no nos gusta. A nosotras nos gusta que realmente nos demuestren que están interesados en nosotros. O sea, que se tomen el tiempo, el espacio de demostrarlo. Así como, bueno, me cuenta mi mamá, incluso mis tías, de que hay chicos en su época que le mandaban flores, serenatas, cartas. En la actualidad ya eso no se ve tanto, pero sí hay forma de demostrar que tienen un interés verdadero por esa chica. Más que solamente un WhatsApp o un emoticón. Así que esforzarse porque a nosotros las mujeres no nos gustan los facilones. Top número 8. El hombre antirromántico. Yo sé que hay muchos hombres que no les fluye o no les nace escribir poemas, canciones y todas esas cuestiones, pero hay una delgada línea entre ser romántico, normal, y antirromántico. Hay cosas que a uno de mujer por naturaleza, por esencia propia de ser mujer, nos gusta, nos parece lindo, dulce, romántico, y es muy feo, muy fuera de onda, que nos salgan con el cuento de que, que cursi, que feo, que, o sea, nada que ver. No, 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 nos gusta sentirnos lindas y románticas y todas esas cuestiones que uno de mujer ya tiene por esencia propia. Así que, si no eres romántico, procura ser así sea un poquito, o simplemente no seas antirromántico, porque sí nos gusta el romanticismo. Top número 9. El hombre puerco o desaseado. Solamente la palabra puerco o desaseado ya, o sea, da como que no. No conozco la primera chica que diga, a mí me gustan puercos y que su olor sea feo. Mira, no conozco la primera y creo que nunca la voy a conocer, porque, o sea, hablo por todas las mujeres del planeta. A nosotras las mujeres nos gusta un hombre que huela rico, que sea asiado, que sea muy pulcro, que uno lo vea y diga, hombre, ese tipo se bañó hoy. O sea, no como hay unos tipos que yo no sé, que no se bañan, o la misma ropa, la misma camiseta, o están sucios, o simplemente su olor es horrible. Y uno dice, pero, o sea, realmente no, o sea, no se vio, o no siente su olor, o no le gusta el agua, le teme al agua. O sea, una cosa así, a nosotras realmente nos gusta un hombre asiado y que huela muy bien. Top número 10. El hombre inmaduro. Es muy difícil iniciar una relación sentimental con un hombre que sea inmaduro, ya que le resta seriedad o importancia a la relación. Así que a nosotras las mujeres nos gusta una relación que sea firme, duradera, estable. Así que un hombre inmaduro no es para eso. Nosotros somos unos detectores de inmadurez, pero profesional, y el que vemos inmaduro hacemos esto. Bueno, espero que te haya gustado el contenido de este video. Si es así, apóyame con esa manito arriba y no olvides suscribirte. Active la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Antes de despedirme, quiero mandarle un saludo muy especial a todos mis amigos de Facebook que me han apoyado. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Chao.